Salió Ramiro Valdés con una comisión energética, ve tú Ramiro Valdés que lo mismo está ensamblando un respirador artificial, una cosa que él no sabe, que también está en la comisión de energía. Ramiro Valdés está en todas partes, con su nasobuco, el original, recordemos, este nasobuco que tiene Ramiro Valdés, alto asesino de la dictadura cubana, no se parece en nada los nasobuco que tienen los otros pesteapatas que trabajan con él y que están reunidos con él. Mira el nasobuco con el que apareció Raúl Castro hoy, es un nasobuco quirúrgico, no es un nasobuco de trapo con un bloomer hecho de vilmita, no, es el de verdad, para que no se contagien. Usted es el que se cree que con un trapo amarrado en la cara, usted está salvo, pero bueno, sígale creyendo a sus amos que al final va a recibir de ellos lo único que le pueden dar, patadas y desgracias. Mira la comisión energética presidida por Ramiro Valdés, lo que le deja saber al pueblo, caballero. Oye, lo que viene no es de amigo, no, prepárense, mire ahí. Más que un verano en abril, así se califican las demandas de energía eléctrica en el actual cuarto mes del año. Lo planificado para el pico del mediodía a nivel de país en esta etapa se incumple en un 20,6%, cifra que representan 421 megawatts por encima del plan. A medio día, desplazar los horarios de la cocción de alimentos, como estamos en la casa, no necesariamente hay que cocinar a las 12 el día. No. Se puede también esto, irlo balanceando de una manera tal de que se cocine temprano. Para ahí. Oye, sencillo, te lo traduzco. Estás el día entero en la casa por la cuarentena. No te vamos a dejar dormir con los apagones. Levántate a las 3 de la mañana a cocinar para que no cocines a las 12 el día. Claro, el pico de consumo es las 12, la 1 del día. De las 11, creo que a las 2 de la tarde. Es lo considerado por ellos como el pico de la demanda eléctrica. Pero si todo el mundo se levanta a las 3 de la mañana y se pone a cocinar, no se crea un pico. A las 3 de la mañana igualmente. Si todo el mundo lava a las 12 de la noche, no se crea un pico igualmente. Señores, ahora está a 4 dólares el barril de crudo. El precio que nunca ha tenido el barril de crudo. ¿Por qué esta gente no compra 800 tanques de barril, 800 barriles si está más barato que nunca? Ah, no. No, porque ahora como Venezuela no lo puede seguir manteniendo. Venezuela vive de vender petróleo. Ha caído el precio del petróleo. Venezuela no les está mandando dinero, además de las restricciones norteamericanas. Lo que viene es grande. Prepara tu cacerola o vive esto. A dar ya estos incrementos hay que hacer la energía. Entonces con el combustible de 10 es el que es el más escaso y el que al final después compite con todas las tareas de la economía. Este consejo energético analizó con profundidad el consumo total de energía entre el primero y el 14 de abril. Se incumple a nivel de nación en un 5,3%. Ese valor representa la generación de 36,6 gigawatts por encima del plan con un sobreconsumo de 9,516 toneladas de combustibles. En la medida en que avanza el mes, el consumo sigue creciendo. En comparación con igual periodo del año anterior, el aumento de lo generado sobrepasa los 9 gigawatts hora. El comandante de la revolución, Ramiro Valdés Menéndez, reflexionó sobre lo indispensable del control y del uso... ¡Para! ¿Estás preparado para la reflexión senil de Ramiro Valdés? Escúchala. ...nacional de la energía en momentos de enfrentamiento a la COVID-19. De manera tal de poder organizar la vida en el hogar para que estas cosas que se exhortan para crear la conciencia, la programemos, la organizamos y la controlemos. En otro momento, este Consejo Energético en videoconferencia nacional convocó a una mayor conciencia y a implementar en cada territorio medidas principalmente en los hogares donde se reporta el mayor consumo energético del país con valores del 68%. Realizar todas las actividades de uso doméstico, nos referimos a la cocina, al lavado, al planchado, fuera del horario pico. ¿Qué le estamos proponiendo? Que sea entre 6 y 10 de la mañana y entre 3 y 5 de la tarde. Hay teleclase, los muchachos toman más agua, la gente está viendo televisión, otros están leyendo, otros ponen el ventilador, pero todo eso yo creo que se puede reorganizar desde el punto de vista de la planificación para poder... Para ahí, ¿viste? Por ejemplo, te lo voy a explicar, ustedes son cuatro personas en su casa, ¿verdad? Si tú entras al baño y enciende la luz, tú gritas, ¡desconecta el refrigerador! Y entonces tú entras, enciende la luz del baño y desconecta el refrigerador en la cocina para que el consumo se... ¿me entiendes? Que enciendes el calentador, el que lo tiene, para... ¿tú sabes? Poderse bañar con agua caliente. Oye, apaga el televisor, apaga todas las luces, bañate a oscura con el agua caliente. ¿Qué tú quieres? Reorganizar porque necesitas encender la batidora. Oye, desconecta el celular. ¿Quieres cargar el celular? Apágalo todo. Desconectalo todo y solo ilumínate con la luz del celular. Así, poco a poco, van a ir venciendo... Oye, estos problemas de energía. Cubano que me ves, hermano mío en la isla de Cuba, si tú eres capaz de adaptarte a toda esta miseria que te imponen día a día, ¿cómo tú no vas a ser capaz de un día decir, basta ya de esta desgracia que llevo viviendo la vida entera? ¿Cómo es más? ¿Cómo puede ser posible, señores, adaptarse a la miseria, adaptarse a las órdenes, adaptarse a ahorrar, a consumir, a bajar, a economizar, apretarse al cinturón, lo que llevan oyendo 60 años? ¿Cómo es más fácil eso que salir a la calle a decir, caballero, esto no sirve más?